Descubre tu futuro en números con la carrera de contaduría pública en YEDEP. Es Fabiola López, asesora de la misma, quien nos da más detalles de esta licenciatura. Bien, pues un estudiante que esté como interesado en esta licenciatura debe tener interés sobre todo en el área de administración, en el área de cómo administrar los recursos económicos de una empresa, debe igual también tener conocimientos y claro, sobre todo, que le guste demasiado leer y además también gusto por las matemáticas, que claro, no son avanzadas, pero sí es como el hecho de tener ese razonamiento lógico en cuestión, situaciones que puedan prevenir ellos, en la manera en que ellos puedan aconsejar, tomar medidas precisamente para la administración de un recurso en una empresa o para una persona física, puede ser moral o física. La licenciatura de contador público en YEDEP muestra y da la oportunidad a un estudiante de tener conocimientos básicos en finanzas, administración, en contabilidad, en el cálculo de impuestos y también siempre les damos como la oportunidad de que ellos puedan resolver cualquier duda, cualquier tanto interna de clase como a lo mejor y algunos alumnos pues obviamente ya se encuentran laborando, ya se encuentran en situación de que ya están ejerciendo, entonces claro que el hecho de que ellos también traigan conocimientos externos, pues nos ayuda a nosotros para poder brindarles a ellos mayor información y pues un mayor asesoramiento sobre todo. Un contador, la verdad es que tiene un campo demasiado amplio porque puede tomar puestos no solamente de contador público, en el hecho del cálculo de impuestos, en el hecho de administrar y contabilizar todos los recursos, sino que también puede tener la posibilidad de tomar un cargo en la administración de una empresa. Bueno, sabemos bien que en Chignahuapán pues hay muchísimas empresas que son medianas, es decir, son pequeñas empresas, pero al final del día muestran una utilidad, ¿no? Que esa es la razón de ser. Entonces, los estudiantes al egresar de esta licenciatura pueden tener un campo demasiado amplio en cualquier empresa o incluso desarrollarse de manera independiente, es decir, buscar sus propios clientes, tener una cartera para que ellos puedan administrar las personas físicas fuera o fuera de Chignahuapán, hablándose de Puebla o algunas ciudades que están muy cercanas, pues claro que pueden tener la posibilidad completamente y la confianza sobre todo a partir de los conocimientos establecidos y dados en clase. Ellos pueden llegar a grandes empresas y mostrar sus conocimientos y claro, servirle a muchas personas. Puede ejercer o puede trabajar en instituciones bancarias, empresas de servicio, en empresas comercializadoras, bueno, en empresas, hablándose aquí, aquí regionalmente, nos dedicamos meramente al turismo, al servicio, pueden ser parte de esta comunidad. También porque llevan auditoría gubernamental y en parte cuando toman esta materia, les enseñamos también parte de la contabilidad que hacen referencia a esta área. Entonces, sí pueden trabajar para el gobierno. Gracias. 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 Gracias.